Tenemos la visita del doctor Leonardo Diana, él es actual concejal de la ciudad de Galvez y también es precandidato a senador por el departamento de San Jerónimo. Leonardo, más que precandidato a senador, es un amigo, una persona que la conozco de muchos años, así que me honra con su presencia aquí en la localidad para la inauguración del ZANGO. Recorriendo la región, seguramente viendo las necesidades que tiene, cada una de las localidades en miras de estas elecciones. Por supuesto, estoy recorriendo cada rincón del departamento, charlando con sus referentes comunales, con los jefes comunales y por supuesto que me siento muy orgulloso de acontecimientos como lo que ocurre en esta tarde, que es estar a la altura de la circunstancia en un derecho tan fundamental como es la salud. Yo soy médico y además está a decir que estoy sumamente orgulloso de representar a un gobierno provincial que es uno de los pilares fundamentales del derecho a la salud. ¿Qué determina que uno elija ser candidato? ¿No en este contexto nacional que hoy por hoy tenemos? Y bueno, con esto que decíamos anteriormente, necesidades en nuestra provincia, con potenciar lo que se hizo bien. Por supuesto, y hay muchas cosas a destacar. Hace unos instantes estaba charlando con el Ministro de Obras Públicas en materia de salud, en esta última gestión, se hizo 22 manzanas cubiertas en términos de salud, en grandes hospitales, hospitales nodales, hospitales zonales. O sea, 22 manzanas cubiertas, equipadas, en términos de salud. Eso representa un compromiso, un derecho que el gobierno provincial lo reconoce y lo traduce en acciones, en obras y en programas. Programas con medicamentos, programas con recursos humanos, con equipamiento. Pero no vamos a hablar solamente de salud, sino que también estamos hablando de un gobierno provincial que está presente en educación, que está presente en seguridad, que está trabajando muchísimo en los derechos humanos. Y, por supuesto, yo vengo a representar un poco ese gobierno provincial y a tratar de transformar una gestión de 16 años en una gestión renovada. Que haya comunicación con los referentes comunales, a que haya un mayor diálogo, a tratar de hacer una jugada colectiva, porque esto no es, digamos, un solo candidato, sino tratar de estar implicados todos los referentes comunales, el senador, el candidato a senador y los gobiernos provinciales. Así que, bueno, aquí me tienen, trabajando para eso y aquí estoy. Exacto. ¿Hay comunicación con, digamos, los candidatos opositores? ¿Se charla un poco en relación a, digamos, cómo se recorre la región? ¿Hay formas de llegar a consensos una vez que, bueno, terminen estas elecciones? Yo creo que hay políticas de agenda común que se pueden seguir, cada una a su manera, pero en el caso del Departamento de San Jerónimo, la ayuda en las instituciones es algo que se tiene que seguir. Yo, a mi gusto, la ampliaría, porque ampliaría la cantidad de instituciones que son beneficiadas con la ayuda que está brindando el senador. Después cada uno le da un matiz distinto, pero no dude que ahí vamos a estar nosotros también asistiendo a cada institución que ha sido ayudada. Seguro. Bueno, un orgullo, ¿no? Tener estas visitas previas a las elecciones, pero también para poder mostrar un poco lo que se ha logrado a nivel local. Sí, lógicamente. Así que, bueno, el agradecido soy yo por tener en este día tan importante para nuestra localidad la visita de todos ellos. Bien.